Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. En este encuentro nos acompaña el doctor Francisco Nieves. Él es especialista en endocrinología pediátrica. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, doctor. Conversamos con usted, sabemos que nos concede estos minutos, incluso cuando se encuentra en el labor de su ejercicio profesional, para hablar de un tema importante, y es la diabetes infantil. Tendemos a asociar esta palabra con la edad adulta, y además de eso a veces le colocamos rostro. Pero no pensamos que esto también puede ocurrir en niños o neonatos. Sí, sí, eso es muy cierto. De hecho, la diabetes mellitus, ¿verdad? Que como se conoce la enfermedad en términos generales, la más común de todas sigue siendo la diabetes tipo 2, que es la que ocurre más frecuentemente en el adulto. Pero en la edad pediátrica es diferente. Aunque la diabetes tipo 1 es la menos frecuente de las dos diabetes, más comunes, es la más común en la edad pediátrica. Sigue siendo así, y las estadísticas más recientes que se publicaron a principios de este año reflejan de que continúa en ascenso la incidencia, lamentablemente. Doctor, ¿de cuántos casos estaríamos hablando actualmente? Bueno, estaríamos hablando de aproximadamente, el incremento es como un poco más de un 1%, estaríamos hablando de si de la diabetes tipo 2 son 300 millones o más, pues un 10% sería unos 30 millones a nivel del mundo aproximadamente, de casos, si tomamos todo el globo terráqueo, ¿verdad? En consideración. Es impresionante. Demasiado. Y es un tema que además es prioridad cuando tomamos en consideración que Puerto Rico es uno de los estados o uno de los lugares de Estados Unidos con mayor número de pacientes diabéticos. En el caso de los niños, doctor, ¿cuáles podrían ser algunas sintomatologías o algunas señales que le indicarían a los padres que sus hijos puedan estar sufriendo de diabetes? Qué bueno que me lo preguntas, porque casualmente eso ha sido una de las campañas que recientemente se han querido dar mucho énfasis en términos de concienciar a las personas sobre los síntomas de la diabetes, prácticamente a los niños, porque puede pasar mucho tiempo que pase desapercibido y no se detecta y pueden venir muy, muy enfermos. El síntoma más común es el comienzo a orinar en gran frecuencia, a consumir agua en grandes cantidades. De hecho, el caso más reciente que tengo, lo vi esta mañana en intensivo, que un jovencito de nueve años, que la mamá me relata que comenzó a mojar la cama nuevamente y a los nueve años ya tenía su control pleno de ellos. Así que puede ser uno de los síntomas que nos pueden alertar. En adición a eso, pues tienden a comer de manera bien golosa. Sin embargo, no ganan peso porque resulta que están perdiendo las calorías con la orina, con el incremento en la producción de la orina. Cuando el azúcar en la sangre rebasa a un nivel, pues comienza a eliminarse a través del riñón en exceso, lo cual arrastra agua consigo y de ahí que estos niños constantemente estén orinando y como se están deshidratando, pues tienen que tomar agua. Estos son los síntomas más comunes. Nosotros recomendamos que cualquier padre que note que su niño o su niña, ¿verdad? Y esto suele ocurrir de súbito también, que no es algo insidioso, ¿verdad? Que pasa deshidratado, sino que de repente notan que están pidiendo y tomando mucha agua y orinando demasiado. Deben de llevarlo a su profesional de la salud, a su médico de cabecera, para que lo hagan examinar y asegurarse de que no estén debutando con una diabetes. Doctor Nieves, en cuanto a los tratamientos, ¿por qué es importante que estén supervisados por un especialista? ¿Son los mismos tratamientos de los adultos o por el contrario necesitan una supervisión mucho más especializada en el caso de los niños? Pues mi impresión es que debería ser el especialista y la razón es que hoy día existen varias alternativas muy buenas de tratamiento. Específicamente en el término de las insulinas existen diferentes tipos de insulina y las ventajas de una sobre otra, pues uno las tiene que evaluar individualmente. Me explico, lo que puede ser adecuado para un paciente, a lo mejor para el siguiente paciente, no es el más adecuado. Así que yo entiendo que uno estaría en las mejores manos, es un médico especialista, tanto y cuanto se pueda, que obviamente domina el campo y probablemente la persona también que está al día en términos de los avances que están ocurriendo en el campo. Así que si tú me dieras a escoger a mí, yo estuviera en la situación, pues yo ciertamente para mi familiar preferiría la persona especializada para poderle ofrecerle las mejores opciones de su cuidado médico. Doctor, a veces la diabetes... Y obviamente... Perdón. Disculpen, me continúa usted, doctor. Sí, la razón no es capricho, ¿verdad? Y es porque hoy día sabemos que lo que previene realmente a las complicaciones a largo plazo, que es lo que nosotros queremos para estos pacientes, es un buen control del azúcar. Eso se ha demostrado. Y hoy día seguimos aprendiendo que en adición a mantener un azúcar controlada, y lo definimos por el nivel de la hemoglobina glucosilada, aparentemente las fluctuaciones bien marcadas del azúcar en sangre también pueden ser nocivas. Así que tomando todo eso en consideración, pues uno definitivamente quiere prevenirle las complicaciones a un familiar de uno, pues obviamente uno va... Yo por lo menos favorecería a la persona que más me pueda ayudar en ese aspecto. Doctor, la diabetes a veces está asociada con hábitos alimenticios, pero en el caso de los neonatos que presentan estos niveles elevados de azúcar, ¿a qué podría responder? ¿Tiene solamente una relación quizás a la alimentación, a los hábitos que tuviera la madre? ¿O en realidad también puede responder a algo genético? Excelente pregunta. De hecho, hoy día nosotros sabemos que existe una diabetes neonatal, ese es el nombre, como se conoce, y es muy interesante, porque en el pasado pensábamos que era relativamente infrecuente, pero yo he visto en las últimas décadas más casos de los que yo hubiera pensado. Pero, interesantemente, la mayoría de estos pacientes lo que tienen es una alteración en la secreción de la insulina. Ellos la producen, la almacenan, pero no la pueden liberar al torrente sanguíneo. Y muy particular, algunos de estos pacientes pueden ser tratados con medicamentos de adulto, medicamentos que son, probablemente tienen más tiempo que la edad que usted tiene, que se les llama sulfoníurea, que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pues esos pacientes se tratan con estos medicamentos y realmente se controla su azúcar y pueden comerle todo. No es común, pero he tenido la oportunidad de ayudar a algunos de esos pacientes y ha sido muy gratificante porque muchos de ellos los tenemos que comenzar en insulina, en lo que podemos hacer el diagnóstico, y ya una vez hacemos el diagnóstico los podemos graduar a medicamentos orales, lo cual hace una gran diferencia. Se puede imaginar ver a un bebito, o tener que quitar un bebito dos y tres veces al día y hasta cuatro, pues, versus darle un medicamento oral solamente. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratar la diabetes infantil? Porque hay personas que le pueden restar importancia, quizás al considerar que el niño está en etapa de crecimiento, pero ¿cuáles podrían ser esas consecuencias importantes por las que los padres no deben dejar a un lado atender situaciones que se relacionan también a la endocrinología infantil? Pues nada, a corto plazo, obviamente, hay un riesgo amenazante con la vida, esa es la realidad, y a largo plazo, pues, sabemos que las complicaciones que posteriormente ocurren en la vida, como el daño de los riñones, la pérdida de la visión, se gestan en los pacientes desde que se comienza su diagnóstico de la diabetes. Así que hay dos razones de mucho peso. Número uno, su vida en el preciso instante y a largo plazo en términos de la gestación de las complicaciones. Hoy día sabemos que puede ser completamente prevenible. Sí, doctor, ya para concluir, pero me parece un tema muy importante en realidad. Dos preguntas, mejor dicho. La primera de ellas es, ¿la vida del paciente a nivel social cambia? ¿Debe ser consciente de esto los padres, sobre todo los niños que sufren de diabetes o que tienen sus niveles elevados de azúcar? Sabemos que normalmente ya no están tan vigentes las reuniones, pero pueden ocurrir estos regalos que se le hacen a los niños y que son elevados en azúcar o en alimentos que no les harían bien. ¿Cómo cambia la vida social? ¿Cómo cambia? Y deben ser conscientes los familiares de pacientes que son diabéticos. Muy buena la pregunta que hace. En el pasado nosotros pensábamos que los niños debían de estar en una dieta muy estricta. Y vamos a hablar específicamente, por ejemplo, del consumo de mantecado, de dulce, de helado. Realmente ese concepto se trajo de la diabetes de adulto. Nunca hubo, por así decirlo, no hay evidencia científica que apoyara eso. Y hoy día, como mencionaba en parte de esta charla, contamos con la disponibilidad de medicamentos o insulina tan eficiente, que realmente los niños no tienen que abstenerse de consumir este tipo de productos. Ciertamente, estamos hablando de las porciones, que esas sí se las deberían. Todos nos debemos de abstener. Todos los excesos sabemos que no pueden ser buenos. Bueno, así que, en tanto en cuanto el jovencito se cubra para la cantidad de azúcares o hidratos de carbono que va a consumir en ese momento, pudiera manejarlo muy bien. Hoy día tenemos dispositivos que permiten que el chico reciba insulina de forma continua y que justamente antes de que vaya a consumir una carga así grande de azúcares, pues pueda darse una cantidad extra de insulina que le va a permitir manejar adecuadamente ese incremento que uno va a esperar después de la ingesta de estos azúcares. Y añadido a eso, más recientemente, yo te diría que en los últimos 15 años y en los últimos 10, probablemente lo más que ha impactado es la disponibilidad de dispositivos que permiten la medición del azúcar continua de cada 5 minutos. Y aunque lo que estamos midiendo no es exactamente el azúcar en la sangre, estamos midiendo el azúcar que está en el espacio entre los vasos sanguíneos y el cuerpo, tiene una relación muy cercana a eso y es lo suficientemente confiable como para darle una tranquilidad inmensa a los padres. No hay nada más alarmante para un padre que experimentar un azúcar baja en un niño, prácticamente en las horas de la madrugada. Así que hoy día se cuenta con estos dispositivos que son tan confiables que tú no tienes, ya no es necesario, inclusive, cotejar la medición baja con el pincharse un dedo. Y los sistemas, de hecho, lo que hacen es que no esperan a que baje el azúcar para alertar a los padres, sino que ellos analizan el patrón y si ven que el azúcar está bajando progresivamente, envían un mensaje que es una alarma para alertar a los padres y al paciente y si no actúa, algunas de ellas se comunican con estos sistemas de infusión continua de insulina y los detienen hasta por dos horas. O sea que realmente estamos hablando de la tecnología, ha ayudado mucho en cuidar al paciente con diabetes, inclusive algunos dispositivos de estos se comunican con los teléfonos celulares y permiten saber a uno continuamente dónde está el azúcar de su hijo o de su hija a distancia. Impresionante, doctor. Y además de estos avances tecnológicos, cuáles serían esas recomendaciones para los padres, para los mismos pacientes, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que podrían contribuir a tener una mejor calidad de vida a pesar de que este sea el diagnóstico? Sí, seguro. Bueno, siempre el cuidado básico es importante, ¿verdad? Seguir las indicaciones de su profesional de la salud, ser consistente con ello. Si el médico le ha dicho que se administre su insulina 15 minutos antes de ingerir alimento, hágalo, porque hace gran diferencia todavía. No tenemos una insulina que actúe tan rápido como que pueda uno ponérsela tiempo después de ingerir alimento para cubrir con su vida de azúcar, seguir su patrón alimentario, ¿verdad? Como te dije, es lo más importante, ser consistente y particularmente en las porciones, ¿verdad? Y tomar en consideración los otros factores que lo pueden cambiar en la vida, la actividad física que es muy buena, tanto usted tenga o no tenga diabetes, le ayuda definitivamente a los pacientes más controlados en los que se ejercitan con frecuencia. Y nada, lo que queremos es que el jovencito o la jovencita tenga la misma calidad de vida de que gozan el resto del mundo, ¿verdad? De eso se trata, así que. Muchísimas gracias, doctor. Comenzamos con el doctor Francisco Nieves. Él es especialista en endocrinología pediátrica. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias a tu invitación. Y además deseamos que esté muy bien y libre de todo peligro en este periodo de pandemia. Seguro que sí. Para ustedes se me cuida mucho. ¿Será esta una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública? Soy Gisela Arellano y me complace acompañarlos en esta edición especial, además, en entrevistas sobre la diabetes en etapa infantil. Música 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 Música